Música Guayaquil es una ciudad relativamente nueva. A partir del incendio de 1896, cuando aproximadamente dos tercios de la ciudad fue destruida, las edificaciones de a partir del inicio del siglo XX representan el Guayaquil de Andrés. Patrimonio es todo este conjunto de bienes que forman parte de la memoria histórica de una ciudad, que pueden ser considerados monumentos en la medida en que sean representativos de una época, o que sean simbólicos, o de una manera particular de construir y que tenga alguna incidencia sobre la ciudad. En 1972, durante la conferencia sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural en París, las Naciones Unidas consideraron patrimonio mundial a las obras de arquitectura que representen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, arte o ciencia. Creo que los edificios que tuvieran valor patrimonial forman parte de la identidad del territorio. Y entonces es muy importante poder definirlos, poder validarlos con la sociedad y que estos tengan de alguna forma este relato de la historia que tiene el territorio. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 264, numeral 8, y en la cootad, artículo 55, literal H, se define que los gobiernos autónomos centralizados municipales son los encargados de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. Hay un patrimonio que corresponde a distintos periodos del desarrollo de la ciudad. Hay el patrimonio que se puede identificar con la etapa de reconstrucción post-incendio, luego el patrimonio con todas estas edificaciones neoclásicas en la época del boom cacautero, y luego el desarrollo de la arquitectura moderna. Yo sostengo que Guayaquil tiene un patrimonio moderno tan importante como el que puede encontrarse en países del cono sur como Argentina, Chile, Uruguay, y que surgió a la par. La casa ubicada en las calles Panamá e Imbabura, en el centro de Guayaquil, fue construida aproximadamente en 1915. Fue catalogada Patrimonio en 1990 mediante Acuerdo Ministerial 2986. En el 2009 fue expropiada por el municipio de Guayaquil con el fin de convertirse en un museo. Primero, legalmente tiene que ser preservado porque la ley lo obliga. Ya está declarada Patrimonio, la casa no se ha venido abajo, y la casa con una intervención adecuada perfectamente puede ser rescatada sin ningún problema. A quien que diga que está en estado de ruina y que hay que tumbarla por eso, es absolutamente falso. De punto de vista técnico es recuperada. Tiene algunas de las características que la hacen únicas. El detalle ornamental de la Estrella de Octubre, que a veces no se lo ha destacado mucho, y que me parece altamente significativo que está en el remate de las ventanas. Es una característica muy guayaquilena. Y además refleja un modo de habitar, un modo de construir, que si se pierde, pues se pierde parte de la historia y la memoria de la ciudad. No creo que usar las piezas rescatadas de un edificio demolido de la herida es una buena solución de diseño. En realidad, creo que esto es algo que no arquitecto debería ser autorizado para hacer en cualquier diseño de arquitectura. Queremos salvar nuestra herida, no construir una herida falsa, ajustando algunas piezas sobre un edificio contemporáneo. Necesitamos respetar nuestra herida. Ya ha habido otros ejemplos de edificaciones que las han derrumbado y que han dicho que se van a rescatar esos elementos y que nunca se hizo. Eso sucedió, por ejemplo, en el antiguo Hotel Paris, ubicado en el Malecón, que dijeron que se iban a rescatar unos elementos. Tumbaron la casa y sigue siendo un solar vacío desde hace años. Y esto de rescatar esta casa es como pensar que si alguien fallece y se le saca un órgano para un trasplante, esa persona va a seguir viviendo en la persona trasplontada. O sea, no es real. Tras la caída de la columna, el 8 de agosto del 2017, se evidenció el estado de deterioro de la misa. Con lo cual, desde las redes sociales, académicos, colectivos, ONGs y ciudadanía en general, levantaron su voz de protesta, exigiendo a las autoridades que el edificio sea mantenido con fines culturales. Es indispensable la participación ciudadana en la creación de planes territoriales. No se puede pensar el desarrollo y el ordenamiento territorial sin que este esté pensado desde la gente. Entonces me parece que hoy por hoy, y con los paradigmas actuales, las personas están ante todo y después venimos los técnicos a resolver y a dar herramientas para resolver las necesidades y los problemas que el territorio tenga. Varias municipales están tratando de encontrar una manera de reparar, si no todas, al menos algunas partes de esos edificios de los edificios, con soluciones innovadoras tecnológicas. Crear una tasca de trabajo interdisciplinaria de expertos, definir un conjunto de principios comunes, y hacer un sentido de todos esos edificios que pueden ser considerados como edificios relevantes, no solo porque son ancianos, sino porque dan significados al contexto urbano y definirán la complejidad y diversidad de la cultura existente, del sistema de espacios públicos y de la vida cotidiana. El heredificio es nuestro tránsito. No podemos perder la parte más preciosa de lo que somos. Guayaquil, a través de su municipio, instituciones estatales y ciudadanía general, deben buscar la forma de fortalecer la identidad cultural y patrimonial a través de sus obras de arquitectura, mediante la puesta en valor y restauración de estas edificaciones, evitando su traslado de partes o totales de edificios a otros sitios, y con ello convertir a la calle Panamá en lo que fue pensado tras la regeneración urbana, en un eje cultural. ¡Gracias!